En CD-RAS estamos nostálgicos porque el pasado mes de abril finalizaba la producción del deportivo híbrido por excelencia de BMW, el i8. A modo de homenaje subimos a nuestra pista de pruebas una de las series más exclusivas y llamativas que la casa alemana lanzaba en 2017, la Protonic Frozen Yellow Edition. A primera vista lo más destacable de esta versión es su color amarillo mate combinado con gris metalizado. También llaman la atención las llantas de aleación ligera exclusivas de 20 pulgadas. Otros detalles específicos aparecen en el interior como las costuras en contraste azul, las alfombras especiales o el techo en color antracita. Los cinturones de seguridad en gris, las placas en los umbrales de las puertas y los diferentes detalles cerámicos completan la exclusividad de esta serie en el habitáculo. Mecánicamente el BMW i8 Protonic Yellow Edition nos sufre variaciones. Equipa su tradicional sistema de propulsión híbrido compuesto por un motor tricilíndrico turbo de 1,5 litros y un pequeño motor eléctrico que de forma conjunta entregan 362 caballos de potencia y 568 Nm de par. El BMW i8 es un auténtico pura sangre que acelera de 0 a 100 en 4,4 segundos. Alcanza una velocidad punta limitada de 250 km hora. Es un coche que a pesar de su carácter dinámico permite una conducción muy relajada en ciudad y sobre todo muy silenciosa y poco contaminante. A bordo de este deportivo podemos llevar a cabo una conducción puramente eléctrica ya que ofrece una autonomía en cero emisiones de hasta 35 km si circulamos a una velocidad máxima de 120 km hora. Su consumo en ciclo mixto se queda por debajo de los 5 litros a los 100, aunque el gasto de gasolina y electricidad dependerá en todo caso del tipo de pilotaje que realicemos. Las emisiones de CO2 son de tan solo 59 gramos por kilómetro. Cuando lo exprimimos al máximo, el BMW i8 ofrece una conducción muy gratificante para los amantes del rendimiento, ya que es muy deportiva. El coche sobre todo saca todo su potencial en carreteras con asfalto en estado óptimo. A pesar de tratarse de un deportivo, su suspensión es cómoda y absorbe bastante bien los baches de la carretera. La dirección eléctrica funciona a las mil maravillas, es muy ágil y ligero y su pasada por curva es realmente buena y estable. Ofrece tres modos de conducción en función del tipo de rendimiento que queramos sacar de él, normal, eléctrico o sport. De nada. De nada. De nada. De nada. De nada. ¡Gracias!